Aunque pierda un partido su registro, te desplumen y te dé mucho terror. No sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin mi Boeing. Me importa el fin y el pan y el pepe. Hola, bienvenidos a todas las personas que van a ver esta emisión. En esta ocasión tenemos a Cecilia Sotres, ella es integrante de la compañía Las Reinas Chulas. Es una actriz dramaturga mexicana y me gustaría que nos hablaras un poco, bueno, más bien la primera pregunta que me gustaría comenzar diciéndote es ¿cuál crees que es tu misión como actriz, pero no solo como una actriz en lo individual, sino como parte de una reina chula? ¿Cuál crees que es tu misión? Bueno, nuestra misión ha sido por más de 20 años, casi 25 años, hacer cabaretas, hacer teatro crítico, político, por medio de la farsa, por medio de la comedia, del humor, de la música. Retomamos la tradición de la carpa y la revista mexicana y esa ha sido nuestra, bueno, no sé si es la palabra misión, pero sí nuestra profesión, nuestro quehacer teatral de todos los días. Bueno, en tu currículum, en lo que podemos encontrar en internet, eres la primera que hace un libro sobre la historia del teatro cabaret, y nos damos cuenta que tú eres fundadora de la compañía en 1998. Sí, sí, así es. Entonces, ¿cómo? Y también sé que el teatro cabaret, pues, este, tiene, bueno, su precursor es el teatro de carpa, ¿no? Exacto. Pero, ¿cómo fundan? ¿Cómo nace la idea? O sea, ¿cómo es que te inmiscuyes en el proyecto? No, bueno, las reinas, las cuatro somos fundadoras, las cuatro la hicimos en el mismo momento, no hay una que haya sido más fundadora que la otra, somos las cuatro parejas horizontales, y empezamos a trabajar juntas, básicamente fue eso, saliendo de la universidad empezamos a trabajar juntas, y después de unos años nos pidieron ponernos un nombre y nos pusimos por azares del destino de las reinas chulas. Pero, básicamente, pues, somos cuatro actrices universitarias que teníamos los mismos intereses, pues, hacer teatro cabaret, hacer teatro, pues, que nos divirtiera, que nos hiciera pensar, que nos hiciera criticar, que nos hiciera hablar sobre las injusticias, sobre lo que nos duele, sobre lo que nos indigna, y, básicamente, pues, fue así, o sea, terminando la escuela empezamos a hacer teatro, y, este, y, pues, ese fue el tipo de teatro que empezamos a hacer, empezamos a trabajar con Tito, después con Jesúsa, aquí, en este que es el vicio, que antes era el hábito, y así fue, ¿no? Y, entonces, este, pues, sí, más o menos desde el 98 estamos trabajando ya juntas, y el libro, pues, es un resultado de todos los años que llevo haciendo teatro cabaret, y que llevo, sobre todo, compartiendo en clases y talleres, pues, el aprendizaje que yo he tenido, y simple y llanamente, pues, lo he compartido, ¿no? Sí, y, oye, y, por ejemplo, el teatro cabaret es un género, pues, muy peculiar, ¿no? Para ti, desde tu punto de vista, ¿cuál piensas que es la importancia del teatro cabaret? Pues, es muy importante porque es un teatro que, que, como bien te decía, recupera la carpa y la revista mexicana, un género que es nuestro regalo mexicano, y, bueno, totalmente al mundo teatral, este, pues, no hay otro lugar en el mundo que se haya hecho un trabajo como el ejercicio, tal cual como la carpa y las revistas mexicanas, recupera eso y, además, es, pues, es, es un teatro muy importante, porque es un teatro que, a través de la risa de esta, de esta herramienta que es tan potente, tan humana, tan visceral y, además, tan, pues, desde que somos seres humanos, pues, reímos. Entonces, este, es, es, es un tipo de teatro que, que no es, dijésemos, serio, no es, ¿no? Pero toma temas muy serios. Entonces, ¿cómo tomas un tema muy serio desde feminicidios, desde, este, cosas muy, muy fuertes? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo transportas al mundo de la risa? Y para, con eso, hacer una reflexión, ¿no? Sobre la sociedad, sobre la política. Entonces, es un teatro que, a pesar de que ha sido muchas veces llamado género menor, pues, es muy difícil de hacer, tienes que estar muy bien informado, tienes que tener una técnica actoral muy potente en el, en la comedia, en la farsa, que no, no cualquiera. Y, bueno, pues, sobre todo te tiene que gustar investigar, escribir y, a la vez, actuar, ¿no? Porque es un trabajo de dramaturgia actoral. Bueno, tenemos un doctorado, un doctorado por la UAC, en la carrera deismo profesional. Es un grado académico muy profundo. Es la única universidad que tiene una rectora y una carrera en la carrera deismo profesional. De verdad. De verdad. De verdad. Estudias a dónde vas. O sea, obviamente no puedes ir a cualquier lado y decir lo que se te ocurra, o lo mismo que aquí. Incluso, aquí no puedes dar una función igual que en el Zócalo, o que aquí al lado, ¿me explico? O sea, no puedes. Es un teatro que está pensando todo el tiempo en su público. Que el público es un personaje más. No hay cuarta pared, uno dialoga directamente con el público. Y entonces, pues, depende de dónde te vas a presentar. Si te vas a presentar a Argentina, a Chile, a Ecuador, a Uruguay, a Paraguay, a Europa, a Copenhague, a Nepal, a Asia o a Estados Unidos, pues necesitas estudiar cuál es tu público. Y entonces, si vamos a hablar de México en el extranjero, pues, ¿cómo vas a hablar de ese México? ¿Cómo? ¿Qué referentes van a tener para que te entiendan completamente, no? Este, sí, me parece interesante porque, bueno, yo pienso, bueno, has dicho, ¿no? Que la risa pareciera que es como algo gracioso y es improvisación también, ¿no? El teatro cabaret, pero es algo que se tiene que tomar muy, muy en serio, ¿no? Claro, claro, claro. O sea, ¿tú crees que, digamos, necesitas como una disciplina muy seria? Pues, sí, sí necesitas, pues, no sé si muy seria, pero sí necesitas una investigación para hacerlo bien y a un nivel de profundidad interesante, pues, sí necesitas estar todo el día, todos los días de todos los días del año informándote, leyendo periódicos, leyendo el internet y leyendo el Twitter, leyendo el Facebook, leyendo, 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 informándote, informándote, informándote y haciéndote sobre todo un punto de vista de eso que lees y que te alimenta y decir cuál es mi punto de vista sobre esto porque tengo estos elementos para tener ese punto de vista, ¿no? Y, por ejemplo, bueno, el teatro de Carpa era muy perseguido. ¿En su caso ha tenido como algún problema? Sí, por supuesto que siempre va a haber crítica, siempre va a haber censura desde distintos lados, desde, ay, fíjate que ya te íbamos a contratar, pero ya te descontratamos porque el gobernador va a usar el teatro ese día. Ah, pues ya te bajamos la luz porque, pues, ¿no? O el sonido para que ya no cantes ahí lo que estabas cantando. Ah, pues ya, o sea, es una censura mucho más sutil que matarte, pero, por supuesto, pero, pues, sí sigue habiendo censura. Digo, en estos últimos años bastante menos, pero, pues, sí, siempre vas a tocar los callos de alguien que no le guste lo que dices ahí arriba, ¿no? Y a pesar de eso, me acuerdo que en algún momento aparecieron como en la asamblea legislativa. Así es. Ajá, y llama mucho la atención porque pienso que fue algo como muy transgresor, ¿no? En la misma asamblea ustedes retan a los políticos y con humor. No sé si en ese caso también no hubo ningún problema. Por supuesto que hubo consecuencias porque al siguiente año ya nunca volvimos a tener el presupuesto para el Festival Internacional de Cabaret. Y, bueno, finalmente, nada más, este, ¿tú te imaginabas llegar, como tener este impacto cuando empezaste en el mundo de la actuación, te imaginaste? No, no, nunca en la vida, este, no, pues, no, no, no sé, nunca cuando estás estudiando quién sé qué te imaginas, ¿no? Pero no, no, este, no, no sé, no sé, la verdad es que qué, qué me imaginaba, pero no, no, no hacer este género, no, o sea, bueno, fue a lo largo de los años como que entendí que, pues, no he hecho, prácticamente no he hecho casi otro género, es muy raro, muy, muy raro que haya hecho otras cositas, he hecho así contadas con las manos, con los tipos de, de géneros, pero, pues, no, no, no imaginaba que llegaría a, a esto, y estoy muy feliz de, de dedicarme a lo que me gusta y sobre todo, pues, al, al género que más me gusta hacer, que es este, ¿no? Del Cabaret. ¿Sí te consideras una artista exitosa? Sí, mucho. Bueno, pues, ya nada más, finalmente, la última pregunta, ¿qué, cuál crees que es la importancia del Teatro Cabaret en la sociedad, en el público que hoy viene a verlo? Pues, ahí sí, tendrías que preguntarle al público, más que nada, porque es el que te va a decir por qué viene, por qué está aquí, por qué no va a otro lado, este, yo creo que, pues, porque la risa es muy potente, porque nos gusta reír, porque nos contagia reír, y porque es mucho más divertido hablar de temas profundos, riéndote, que leyendo, que viendo una conferencia, este, y es un género, pues, que se va a tener que seguir conservando a lo largo de los años, porque siempre va a haber algo que tengas que criticar, siempre va a haber algo que no te guste, siempre va a haber algo que te indigne, que te dé coraje, que te dé tristeza, que pase, y que eso no te guste que pase. Entonces, pues, y siempre va a estar la risa para, para traducirlo, para transformarlo en otra cosa, y sobre todo, en, en una esperanza de que otro mundo si es posible, ¿no? Bueno, ahora sí, ya. La última. No, no, tú no te preocupes. Es que, es que, por ejemplo, ahorita con el tema, el tema de la pandemia, este, pues, yo veo que, este, han, han tenido como esta cuestión híbrida, ¿no? Presencial, y entonces, ¿cómo, ahorita, este año, cómo lo tienen planeado? ¿Hay proyectos, aparte, en el extranjero, nacionales? Todavía no, es muy pronto decirlo, porque, pues, estamos, imagínate, empezamos el año con un Omicron tremendo, ahorita ya regresamos a Amarillo, tenemos que estarnos cuidando muchísimo, sana distancia, tapabocas, careta, todo, y, este, entonces, pues, aquí va a seguir, va a continuar, ya no podemos cerrar los escenarios, eso definitivamente de ninguna manera, porque, pues, ya, cerrar para siempre, ¿no? Cosa que ya logramos pasar el Titanic, ¿no? Ya logramos salvar el barco, que se estaba mega hundiendo, con miles de deudas y todo, pero lo logramos, o sea, imagínate, este teatro un año, más de un año cerrado, ¿no? Entonces, lo logramos, entonces, ya no hay, ya no se puede cerrar, eso, además, pues, los mismos políticos, ¿no? Este, nos dicen, o sea, ya no hay manera de regresar, porque, si no, la economía se hunde, pues, ¿no? Pero sí, pues, como tú lo ves aquí, con mucho cuidado, las mesas muy separadas, y siempre con la posibilidad de tener la función híbrida, ¿no? En también, y eso además nos abre otro público, desde Puebla lo pueden ver, lo pueden ver desde Aguascalientes, desde Sonora, desde otro país, y entonces, pues, eso, este. También fue una oportunidad. Sí, sí, por supuesto, también te abre una oportunidad a, a otros públicos, y a que gente que vive en Canadá, o mexicanos, que se fueron a, a otro lado, pues, tengan la oportunidad de ver la función en vivo, tal cual, entonces, por lo menos, las funciones de las reinas chulas, no todas, hoy está Virulo, y Virulo no le interesó, es, hacerlo por streaming, eh, pero, eh, habrá artistas que sí, sí les, les interese, y sea adecuado el espectáculo para el streaming, y nosotras trataremos de que absolutamente todos nuestros espectáculos estén en las dos vías, para que, pues, tengamos más público, y más público nos pueda ver desde donde estén, y que gente que no quiera venir en vivo, porque se está cuidando, gente que esté contagiada, entonces, bueno, pues, sí nos abre las posibilidades para tener dos tipos distintos de público, ¿no? El presencial, y el, y el en casa, en donde, en la pantalla que quiera, y en el lugar que quiera. Bueno, pues, entonces, eso es todo, muchas gracias, Cecilia. Gracias a ustedes, muchas, muchas gracias. Gracias.